ser y nacer. Bueno, contémosle a los oyentes, por ejemplo, que a esta hora te escuchan, ¿cómo fue el nacimiento de este personaje? Muchos no conocen, sino conocen ya a la persona que está en este momento, ¿sí? A la persona que tiene 3,3 millones de seguidores, por ejemplo, en Instagram. Una persona que también ha sido muy mediática, pero muchos no conocen la historia de la Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cómo nace el personaje? El personaje nace a través de mi excompañero, mi primo, el Jesús, donde él me abre un portal de posibilidades. Dentro de eso, más allá de lo digital, el amor propio fue lo que él siempre como que me inculcó. O sea, yo era una niña que recibía rechazos por cualquier cantidad de lugares y él siempre estuvo ahí como manteniéndome al día, al pelo, contó, vamos, valen, tú puedes, no te dejes derrotar, que los comentarios, que la gente. O sea, la gente te criticaba mucho. ¿Cuántos años tenías tú? No, pues yo tenía que unos 15. 15 años. ¿Y por qué te hacían bullying? Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde hay muchos estereotipos. Sí. Si tú no los cumples, pues eres rechazado, eres un bicho raro, te ven como, pues como si no valieras un peso y. Ajá. Y pues desde niña también hay mucho el racismo. O sea, muchas cosas. Muchas cosas. Tú estabas en el colegio en ese momento. Sí, exacto. Ok. Bueno, entonces empezó una serie de bullying por parte, me imagino, bueno, los del colegio, los de tu cuadra, los de tu calle y llega este personaje y te dice, bueno, a pararse. Exacto. O sea, estabas en depresión, me imagino. Tal cual, no, súper derrotada. Yo no me sentía capaz. Persona, pues. Sí. No, no, no. O sea, y por lo mismo que me habían como metido en tantas cucarachas, tanta cosa, yo me sentía menos ante cualquier persona. Ok. Y llega él a plantearme este, este nuevo hobby, porque nace como un hobby. Ajá. Y a decirme, no, pues vamos a aparecer en videos, vamos a hacer contenido, no sé qué, tú eres muy chistosa. A, 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 a construir ese amor propio que tanto yo necesitaba, esa aceptación, ¿me entiendes? Sí. Entonces, nada, empezamos a darle, a darle, a darle, ya después, o sea, al principio sí, claramente fue muy, muy complicado, muy duro, porque no, ya, ya no era el bullying simplemente en el colegio, ajá. Y en la calle, y por parte de mis familiares, sino también en el mundo digital, que es otro mundo, literal. Es otra cosa. O sea, literal, literal. O sea, cuando empezaste a hacer los videos, fuera eso, otra vez empezaban a rematarte peor. No, eso, eso fue lo, eso fue el final, eso fue el detonante, eso fue como, como la comidilla, le decía yo en ese momento. Yo le rogaba a Angel, le decía no, por favor elimina ese video, amor, te lo pido, y él no. No, esto es usted, tiene que pararse duro y tiene que hacerle con todo. O sea, el crecimiento, la verdad, personal, no fue únicamente como, como mi parte de mí, sino también recibiendo como el apoyo de parte de él, porque en realidad era muy, muy difícil. Para mí sí. Fue, fue muy difícil.